Abrazito Un abrazo a Lucich Che, hoy quiero abrir Con un problema Algo que me está sucediendo en mi vida personal Un problema personal Tengo un problema en la cajita de los auriculares A ver, vení Ahí está, ahí estoy, estoy bien No, no, no A ver Qué básico todo ¡Ay ya! ¿Qué carajo haces? Perdón, no me pude contener ¿Te sorprendemos día a día para mal? ¿Acaso? ¿Querés irte también acá? No, estoy bien ¿Sobrevivirás? Sí, sí Pero hoy viene así la cosa Es una onda medio hombres, eran hombres Pero Claro, boys will always be boys Tengo un problema Netflix Se lo digo así de una con marca y todo ¿Viste el tema de... Lo empecé a compartir con mi vieja Y mi vieja, como se le rompieron los lentes No llega a ver los subtítulos Sí Entonces lo puso en películas dobladas Sí Está bien Hasta ahí vamos bien Más o menos, pero sí Odio las películas dobladas Pero en algún momento hay una edad En la que medio trascendés Y ya todo te chupa un huevo Y podés, ¿viste? Pero es la edad en la que ya estás viendo la película Pero no la estás viendo tampoco Claro Solamente necesitas un poquito de compañía Un poquito de compañía Exactamente Puso el doblaje Hasta ahí todo bien Todo bien Sí No sé cómo Ni por qué Yo no conocía la opción Pero me quedaron dobladas las películas No lo puedo sacar O sea, si lo saco No, no, no Como que no cambia Sí Pero me quedaron dobladas al cordobés No No al neutro No existe eso No puede ser eso Yo te digo lo mismo Pensaba lo mismo No existe Que me digan los oyentes Por favor Al 1140419660 Que nos manden un WhatsApp Los cordobeses o algo Si ahora existe Ah, Netflix cordobés Por ahí se Claro Por ahí conectó Vos tenés logueado No Igual no van a hacer el trabajo De doblar todo el cordobés Eso es lo que me pregunto Por eso le digo a los oyentes cordobeses Que nos escuchan bastante Capaz que tienen la opción Y porque no me iban a creer Porque me creen No me creen No, obvio que no No, obvio que no Es como cuando Vengo todo puesto Y digo Y un ovni Y todos mis amigos me dicen No, Homer Estás todo colocado Dejá de joder Andá a acostarte a la camioneta Y tengo que ir a acostarme a la camioneta Sí Entonces Les traje un pedacito Para que lo vean No Para que me crean A ver ¿Qué elegiste? Agarré Titanic A ver Agarré Titanic real Míralo Esto es más frío Que la cancha Esta ayer Gorda Dejame Dejame subir La tabla Rosa Dale No sé Culia Déjame subir Es muy chiquita La tabla No te puede Dejame subir Dejame subir Rosa Tengo el pito Echuporoto Culia Gorda En cara El longe Déjame subir No sé Guampuda Dale Por favor Vos me dejes subir Yo Te llevo Te llevo Un baile La mona Te llevo Baila Te llevo Pasia Pero déjame subir No Qué chiquita La tabla Si el aire Estudio En Gorda Lo usaremos Para enfrir Fernes Y tomar Un fernes Un fernes Y antes Escucharemos La mona Gorda Escucharemos La mona O no Escucharemos La mona Y bailaremos Así Agarro La mano Y Dejame subir La tabla Gorda Dale No sé Culia Me coge No te voy Y dije Subí Nada Porque A vos Te gustó La cat Y se me Coge Y lo ven Lupita Gorda Te miras A la cat Siempre Y además Sus hinches De Belgrano Y del Potros Rodrigo Y yo soy Talleri De la mona Así que No subís Nada Culia Gorda Gorda Este es Cypress Hill Avisen Si tienen algún problema Como este No sé A mí solo me pasan Estas cosas Insane In the brain Loco De la mente Volvimos a la primaria Uy Un gordito Todo hijo De famoso Con la camiseta De los Chicago Bulls Yendo a la escuela Como no me vieron Las chicas Insane In the membrane Insane In the brain Insane In the membrane Insane In the brain Insane In the membrane Insane You got no brain Insane In the membrane Insane In the brain Too much Undercoming Now it's time For the blubber Flabber To watch that belly Get fat A fat boy On a diet Don't try it Attack your ass Like a looter In a riot My back Like a sumo Slamming that ass Leaving your face In the grave You know I don't take a dulo Lightly Hope just done it That they can't Outright me Or kick that style Wicked Wild Happy face You can never see me smile Rip that mainframe I'll explain That nigga like me Is going insane 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 ¿Cómo andan querido sumano? Me pasó lo mismo Con la cuenta Me quedó olvidada Con la de Santiago Del Estero Y bueno Todas las películas románticas Son entreprimos El otro día Estábamos viendo Ver una pasión De mi prima Y tanto cariño Entreprimos Bueno Pasó lo que tenía que pasar No, no Es un prejuicio muy feo Porque eso no es exclusivo De Santiago Del Estero Eso es de todos Ah, empeora Ok Es de todos y todas Déjense de joder con los primos Chicos Es muy europeo también Ah, sí Es muy europeo también Por eso Claro Miren la realeza Un toque Claro, amigo ¿Qué te crees? Ahí te casaban con el hermano Si podían Europeo Y de la realeza De la realeza O sea que es finísimo Un beso con la carne En la cama Que era toda una cosa Muy bárbara Así muy horrible Y bueno Y nosotros tenemos Imagen como de Oh, es un placer Haberte aquí Sí Yo estuve dos tiempos ¿Cómo es? Muy específico Y muy bueno ¿Vos gustarías Si? ¿Vos gustarías Si, Tommy? ¿Vos gustarías ¿Vos gustarías ¿Vos gustarías? ¿Vos gustarías? ¿Vos gustarías? ¿Qué? Ah, 1140419660 Ese es el teléfono Para que se comuniquen con nosotros Eh, yo soy de Carlos Paz Y la verdad, la verdad No tengo en eso Pero confirmo No, gracias por confirmar Eh ¿Cómo suma ese chabón? Cada vez que ustedes confirman Yo pierdo tres pelos Eh Confirmaron mucho Sí, hay mucha confirmación Vienen muchas confirmaciones Últimamente Che, bro Vamos a ir a Vamos a arrancar Tratamiento capilar Fuerte, ¿no? Fuerte Sí, sí ¿Vos, Tommy? Yo estoy ok, creo Sí, estás ok Vos tenés que comprar un auto Me estás tratando de convencer Desde ayer Que compre un auto Y sin soporte No, el problema No, el problema No quiere el dinero El problema es que vos Mandaste un mensaje Diciendo Che, ¿cuánto sale mantener un auto? ¿Cuánto sale mantener un auto? Y ahí ya encendiste El fuego de Homero Pero él ni siquiera Me respondió mi pregunta Me empezó a buscar autos Me dijo Este es muy cool Y va para vos Porque no sé qué No me dijo cuánto sale Un new beetle Le mandé un new beetle Celeste, tremendo Le elegí los colores Le elegí los colores Con fotos Y después le mandé un swift También Un auto Un modelo de auto Le mandé un swift Todo color crema Increíble Pero Le gusta consumir con la plata De los demás Es eso Obvio El cuarto que lo tenés al pedo Tirá el cuarto de ese abajo Hacé un living bien grande Meté un fogoncito Para el invierno No, no, no Porque este país Cambia mucho la economía Te vas a agarrar un bobazo Y te vas a morir En este living así Chiquitito Bueno, lo que pasa Es que ahí entramos En el argumento Que usan todos los consumistas Que es Él Te podés morir mañana Te podés morir mañana Con ese argumento Y hablar en pandemia No, sí, obvio Pero con ese argumento Y con el argumento De me merezco un mimo Ah, no, no El que hace Un mimito No este No sea obvio Hacete un mimito A vos misma Comprate la util No me gustó No lo vio por suerte No lo vio No, no, no No, no Con esos dos argumentos La gente Terminás gastando todo Todo, todo, todo Yo no digo que ahorres Hay gente que es avara Ajá Que ahorra de más De más ¿Y para qué? Que tiene miles y miles Y miles y miles Y miles de dólares en el banco Y dice No, yo todavía no estoy tranquilo con esto Necesito más para ¿Cuánto necesitas Para estar tranquilo? Forro Pero Después está lo otro Que es usar el descubierto del banco Ya como Como si fuese plata tuya ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es nuevo Ah, es un boludo que llama por WhatsApp Ah, es un boludo que llama por WhatsApp Ah, es un boludo que llama por WhatsApp ¡Qué forro! No, pará El teléfono para llamar es 4966-8900 El de WhatsApp es solo para escribir o audio 1140-419-660 Claro Bueno Qué lindo lo de hacerse un mimo Mi abuela se hizo un gran mimo Cuando mi abuelo ya estaba en las últimas Mi abuelo tenía Parkinson Y ya no hablaba mucho Entonces mi abuela lo vistió todo de mimo Y llegué yo un día Le digo ¿Qué es esto, abuela? Me hice un mimo Me dijo Y estaba mi abuelo ahí Bueno, y después por lo de Cancino de ayer Me levantaste y me quisiste golpear El auto Si hablamos seriamente del tema Hablame seriamente En la ciudad No tiene demasiado sentido Ya te lo expliqué Ya te lo expliqué Aburrido Mirá, no, mirá Dale Pero si tiene sentido ¿Cómo que no? Depende por donde te muevas Es lo más lindo Ahí tirar el auto encima a uno a un tachero Y gritarle ¡Cornudo! No, pero ¡Comeme el culo y los huevos, cornudo! Y dice Ponerle al tema que vos quieras Pa, pa, pa Entre Nafta Que está carísima Bueno, después tenés seguro Pero además el estacionamiento Eso, eso es la peor parte Porque si lo dejás en la calle Cualquier pelotudez que te hacen Son 8 lucas 15 lucas 22 lucas 75 Te rompieron un espejito No sé cuánto sale a arreglar un espejito Lo democratizamos esto Y lo dejamos a merced de la votación del oyente Y si el oyente Si gana el sí Tiene que comprar un auto también ¡No! Sí, sí, eso sí me gusta Eso sí me gusta O sea, pará ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una encuesta en Instagram? ¿O llamados? Eh... Tenés que comprar un auto Mirá, para la importancia de esto Encuentan Instagram Encuentan Instagram Listo Encuentan Instagram Subo ahora una encuesta A nuestro Instagram Arroba queridos humanos Ahí votan si también se tiene que comprar un auto Pará Subí la foto del New Beetle celeste Que mandé yo al grupo ayer Bueno Es ese Es un ejemplo Pero tengan No sean manijas Tengan en cuenta todo lo que después va a tener que pagar Porque vos en la calle no lo vas a querer dejar Porque imagínate Yo qué sé Yo no sé ni manejar Bueno, si lo dejás Yo estaba preguntando si sale plata tener un auto Yo no manejo Bueno, pero obvio que sale plata tener un auto Sí, sale plata ¿Cuánta? ¿Cuánta plata sale? Bueno, 10 lucas por mes No, más Ah Bueno, ponele No, depende de cuánto Más, no Bueno, ponele 10 lucas por mes 12 Sí No No qué No qué Me lo pongo encima, eso Me compro pilchita todos los meses Claro Me prefiere gastarse un pilcha Pero pará El auto es la super pilcha El auto también es una pilcha Eso puede ser Ahora Ay, me importa porque es bastante fácil venderle algo Me doy cuenta Es como que cada cosa que le digo Hoy voy, hoy llego y busco un Swift en ML Y le digo, che, mirá, te estás esperando Y me dice Ay, Jomer, dejame joder con el auto Está bueno Así es Al mismo tiempo que rechaza, agarra también Agarra y entra derecho Bueno, la gente va a definir Es pilchita el auto Es pilchita el auto Vos me estás vendiendo todos pilchitas igual Claro Uno de colores Me dice que hoy casi chocaste con una chica que venía en un No me acuerdo qué En un Swift color crema Estoy saliendo de casa y casi choco contra un Swift color crema Y la vi Y era una chica muy cool adentro Y dije El auto de Tam Esta historia no es real No, es real, real De verdad ¿Te lo cruzaste justo hoy ese auto? Sí, hoy Es una señal, Tami Ay, por favor Es la otra beta del consumismo Es una señal Esto me lo hicieron para mí Me lo tuve que comprar Sabés que había en San Andrés, Colombia Isla que les recomiendo a todo el mundo que visiten Y sobre todo con algunos verdolagas para gastar ahí Porque no hay impuestos Gente en la puerta de los negocios Con un parlante y con un micrófono Gritándole a todo el mundo Vengan a comprar que tenemos ofertas Sí Me parece increíble Creo que es algo medio yankee de los 80 ¿Entendés lo que digo? Micrófono, un señor de traje blanco en la calle Y ahora las ofertas Las mejores ofertas en duro Que es el electrodoméstico Venga, pase señora Pase que le compra para el marido Comprele al marido No sé qué Y estoy diciendo ¿Qué está pasando? Estamos de vacación, señor Con 48 grados de calor El gordo así pero chivado Le caen las gotas acá Con una toalla Que se pasa por toda la jeta mil veces Ya empapada en sudor la toalla Y vendiendo a los gritos Me parece increíble Yo puedo laburar de eso Está bien, pero eso imagínatelo en Florida ¿Cuántas horas puedo laburar de eso? Yo puedo laburar de eso Te juro que Yo puedo hacer eso muchas horas Gritándole a todo el mundo Pero encima me echarían Porque le gritaría cualquier cosa Ahora, local Localcito al lado de localcito Al lado de localcito Al lado de localcito Todo con megáfonos No, tenían una distancia Tenían Porque si no medio se pisan Y debe estar la mafia al megáfono Pero Porque, por ejemplo, en Bolivia Cuando yo viajé a Bolivia Eso lo tenés en los bondis O sea, está el colectivero Y después está Es increíble la situación No sé cómo estará ahora Yo viajé a Bolivia hace 10 años Está el colectivero Y después hay un chabón Colgado del bondi Colgado Así agarrado Que va afuera Y canta El recorrido Que hace el bondi Eh... ¡Villazón! No sé qué No ves que la tecnología es una mierda Vino a sacar laburo Vos estás parado en una parada de colectivo En La Paz Y son bondis que pasan Con el ruido de bondi más el grito de gente Me encantó Vos estás ahí como diciendo Loco, no sé qué Y eso pasa mucho Y es tremendo el ruido Eso pasa mucho también porque Hay gente que no puede leer Entonces necesitan Que le tiren la boca Pero es muy zarpada Bueno, se entiende mejor que el megáfono de retiro El que hablamos el otro día Que no se entiende nunca nada 20 horas Y decís 20 horas 20 horas es mi pasaje Pero no escuché nada de todo el resto Es terrible Autito Basta ya con eso Porque pensábamos, el Beatle sin techo Ella, lentes, viste los que trajo una vez Así medio Brigitte Bardot Sí Que trajo una vez así Sí Old Hollywood Old Hollywood Y una bufanda Que flambea así como la cola de un zorro Alguien se murió con eso Alguna diva de Hollywood Se le enganchó la bufanda Y se murió, eh Una persona se murió haciendo todo Cualquier cosa que digamos Che, vamos a una montaña rusa No, se murió uno Che, vamos a nadar en el Caribe No, se lo comió un tiburón a una persona Y bueno Pero, viste De algo hay que morir Son todos ejemplos a los que adhiero Todas esas cosas no las hice nunca Porque se murió alguien Así que Ayer Dímelo Hice una de mis encuestitas Referidas a lo del mundo de Whatsapp Y de los audios Ah, cuando hubo Ajá O si somos nosotros Los que estamos cada vez más ansiosos Y más necesitamos esto ¿Me explico? Es como el huevo o la gallina Referida a esa pregunta en particular Salió como reparejita ¿Cómo salió? Esta es linda, por ejemplo ¿Te da culpa acelerar un audio Que te manda un ser querido? No, ¿qué me va a dar culpa? Antes ni lo escuchaba Antes solo le mandaba play y stop Para que mi ser querido diga Ah, ya lo escuchó Ah, mira De hecho tengo unas respuestas automáticas a mi madre Hay gente a la que todavía no sé ¿Cuáles son las respuestas automáticas? Sí, totalmente Yo también te amo, mamá Siempre funciona Porque siempre sus audios terminan en Te amo, hijo Entonces tirás un Yo también te amo Y escuché todo lo que decía Si querés ponerlas Nico todas Hacemos un repasito rápido Hay gente a la que no se la actualizó todavía Pero lo tiene en Whatsapp web La opción de acelerar Ajá, mirá O sea, si no se te actualizó Porque no sé Ah, sí, yo la vi en Whatsapp web En Whatsapp web Vas a tener la opción ¿Te parece bien Que se puedan escuchar los audios a menos short velocidad ¿Sí o no? Sí Ok, sí, 79% Sigamos A gente que no le parece piola ¿Lo tenés activado en 1,5 o en 2? Uh ¿2, Nico? 1,5 1,5, 82% ¿Te daría bronca saber que del otro lado Te escuchan acelerado el audio que mandaste? No No ¿No? Bueno Ojalá pudiera hablar ¿Por qué? No sé, por ahí te da bronca No, 47, 53 Uy, pero hay mucha gente que sí Uy, ¿qué, qué? ¿Cuánto ego, no? Ahí Yo lo escucho acelerado Pero no me gusta que me escuchen a mí acelerado Sí, sí, obvio Uy, qué pesados Ahora que se pueden acelerar los audios ¿Mandás más o menos audios? Ni idea Lo mismo, bueno, igual, parejo Sigamos ¿Puede ser que ahora todos estamos intentando mandar audios más cortos O donde nosotros mismos hablemos más rápido? Jamás Sí Para mí sí Yo no No, vos estás tomándote todo tu tiempo así, tranquilo Tomando un matecito Yo igual No, no El audio uruguayo Tirá vos No, yo estoy tratando Porque está el audio uruguayo y el audio paraguayo El paraguayo habla rápido Sí Y es conciso El uruguayo Uf, una de vuelta El uruguayo No interrumpe el audio para tener una pequeña conversación con alguien al lado Entonces te está mandando Te dice, ¿eh, vos cómo estás? Y acá estamos en Montevideo, sí ¿Qué pasa, vieja? Uy, yo eso lo hago No, fíjate, ponele No, no, porque yo esa ya la la ve No, esa zona que la ve La otra ya La otra no la la ve todavía Bueno Y entonces Y sigue el audio Y vos decís, ¿por qué no cortás, Paula, con tu vieja? Yo esa la hago igual La hago El audio uruguayo Y porque yo soy de Que una vez que activás No lo mantengo apretado Ah, vos lo activás El problema es cuando deslizás y activás Ah Ya ahí cagaste No, claro Porque No, hay que controlarse un poco en la vida Hay que dejar el dedo ahí haciendo un laburito Porque si no Eh, yo lo dejás abierto y es como me abrieron el micrófono ¿Cuál otra? A ver A ver ¿Te pasa que a veces percibís un audio acelerado Pero en realidad estaba en velocidad normal? No, no me pasó No Hay gente a la que sí, mirá, 40% Porque ya nos queda la cabeza tocadita Tenemos un nuevo problema Bueno, ¿sabías que esta función ya existía hace rato en Telegram? Esto lo dije hace rato Ay, por favor Es que tipo que a nadie le importa Sí, sí Bueno, ¿te da culpa acelerar un audio? Ya está Siguiente Ya le mandaste a alguien un texto diciendo Che, te mando un audio Pero no lo aceleres este, por favor Ay, qué pesado No Eh, a ver, siguiente La última Bueno, esto Si somos ansiosos y necesitábamos esta función O si este tipo de funciones son las que nos vuelven más ansiosos No sé No sé para qué sirve esto Nos ponemos medio toma de Urié Sí Pero para qué sirve la paciencia como cualidad Es muy útil En contra de la ansiedad Es muy útil la paciencia Porque digo, yo a veces la admiro un montón O sea, la gente que puede esperar tranquila Que puede leer libros largos Yo no puedo leer libros largos, me desespero ¿Entendés? Cuando veo que falta un montón Yo también Pero para ¿Entendés? Es como algo que me hace mal Sí ¿Entendés? Como que no, no Necesito que el objetivo esté más o menos alcanzable ¿Entendés? Un trayecto alcanzable ¿No te pasa que cuando estás leyendo como que pones el dedo entre medio de algunas páginas Y es como tengo que llegar rápidamente al dedo ¿Entendés? Sí, sí, al dedo O sea Pero yo a mí me gustaría Llegué al dedo La zanahoria, la zanahoria tiene que estar ahí cerquita Pero a mí me gustaría, por ejemplo, hablar con alguien del año 1800 Sí Tenerlo acá sentado Y decirle Che, ¿a ustedes les pasaba también esto? Probablemente estaría así ¡Aaaaaaah! No, no, pará Pero por qué Había gente que esperaba el cartero todos los días Claro Esperaban el cartero todos los días A ver si llegaba la carta Si llegaba la carta de su amada en Europa o de su amado en la guerra Una verga Por ahí había mucha ansiedad Como tipo hasta que prendías la vela, cosas así Pero a mí Claro, capaz era prendiendo una vela con otra y diciendo ¡Ole, la puta madre! ¡Ay, este guiso! ¡Hace cinco horas que estás este guiso! Pero era como te... Yo creo que te mandan a vos ahora, así todo ansioso O a mí me mandan a 300 años atrás y me vuelvo loco Sí, se enloquecemos Corro a buscar opio O al revés O eso nos ayuda a utilizar Voy a hacerme mi propio ribotril Corriendo voy Me llevo lo... Me decís, ¿qué te llevas? La receta del ribo Lo único Bueno ¿Qué pasó de ayer a hoy? ¿Qué pasó de ayer a hoy? Yeah Más de dos millones de dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus Llegarán el próximo lunes al país Según informó la ministra de Salud, Carla Bisotti Dijo Seguimos sumando Hoy nos confirmaron que este lunes Llega al país Llegan al país Otras dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientas dosis Del acuerdo bilateral de Argentina con AstraZeneca Eso son millones de argentinos vacunados Eso es seguir creciendo Publicó ayer desde su cuenta de Twitter Bien Carla Bisotti Según precisó, el vuelo tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Seiza el lunes a las... ¿Qué hora? 19.07 No 17.42 No, a la mañana Siete y treinta y cinco de la mañana Perdieron los dos No tiene AstraZeneca No habrá vacuna para ustedes ¿Cuándo creen que vamos a estar... Haciendo un pronóstico ¿Cuándo creen que vamos a estar bien? Bien muertos Definir bien Bien muertos decís No, tipo, muchas vacunas Yo digo, haciendo el cálculo de a 500 muertos por día ¿Cuándo llega el final de la Argentina entera, chicos? No, no ¿Cuánto tiempo nos queda, más o menos, a todos? Todos los que estamos acá Claro Siento que los castores que están colonizando ahí la reserva que nos mostró Inti Tienen más chances de repoblar la Argentina Por ahí O las ardillas que vinieron de Canadá Hay que darle lugar a otros seres Yo soy como muy optimista, no sé por qué Yo no, yo también Yo creo que en septiembre Creo que en septiembre estamos ¿De verdad? Reboleando barbijos así No, yo en septiembre no llegábamos, chicos ¿Eh? ¿Pero ustedes cómo hacían para armar un trabajo práctico en el colegio? No llegamos No, no No, pero pará Nos hacía alguien Pero se está acelerando mucho Nos hacía Jimena Gracias, Jimena, por hacerme pasar todas las materias Eh... No, de verdad Qué sé yo, no sé Para mí, con este ritmo así acelerado de vacunas Qué sé yo, no sé Soy optimista Sos un... Sos un... Mañana por ahí me agarrás Buena optimista Sí, bueno, qué sé yo El vaso medio lleno No, no Igual un poco sí Igual un poco sí Sos un boludo Igual un poco sí No, yo también tengo esa sensación, ¿eh? De verdad Y porque digo Eh... La vacunación va avanzando bastante rápido Sí, sí La realidad es esa Y siento que 5% de la Argentina Pero... Pero cuánto es el... La población de riesgo El 15% Pero con una dosis No, estamos en un 30% de la población de riesgo ya Chico, está con una dosis No sé No hay estudios sobre... La mayoría de las... No hay estudios concisos La última vez que Chile hizo un estudio Daba que vacunado con las dosis tenía 3% No, bueno, pero depende Era más fácil tirar una moneda Para ver si te agarraba Mi mamá tiene una dosis ya El 20% de la población argentina El 20% de la población argentina Ya recibió al menos su primera dosis Y el 5,7% las dos Ah, bueno Se aplicaron 11.676.000 vacunas al dosis Perdón Así, al día de hoy 54% de Spundik 29% de Sinopharm Y 15% de AstraZeneca Lo que pasa es que yo calculo Imagino que es una cuestión de Terminar de vacunar a la población de riesgo Y después la población que no es de riesgo Sí es verdad Hay muertes Porque hace poco murieron dos chicas De 20 y pico de años Sin enfermedades preexistentes O sea, hay casos que son Excepciones Realmente excepciones fatales Pero esas excepciones fatales No pueden seguir frenando Todo el país Me imagino Esas excepciones fatales Van a continuar Lamentablemente Puede ser cualquiera de nosotros No creo yo Porque es muy cool Pero sí No sé si funciona así No sé si funciona así No, de verdad Podemos ser cualquiera de nosotros Pero esas cosas No van a frenar el país Me imagino No Ese tipo de casos No sé Yo igual creo que en un momento Va a haber Estoy como a ¿Ves un rayito de sol? Veo un rayito Sí 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 Sí, sí Bueno Ya hay 6 millones de personas mayores De 65 años vacunadas Estamos bien Sí Ah, en total Ale te tira datos Ale te tira datos Pero no te dice a dónde van Dice 6 millones de personas 6 millones de personas que Y yo lo repito con un forro Sí, sí Cuestión que Yo soy igual que vos Y creo que vamos a tener Una primavera feliz Sin barbijo Igual hay que cuidarse Tampoco es viste Que el optimismo Tiene como esa doble cosa De hay un montón de vacunas Vamos a ser cualquiera No, no seamos boludo No, no hay que dar Ni una dosis de optimismo En este país Pero si tenés relaciones sexuales En primavera de este año ¿Qué elegís? ¿Barbijo o preservativo? No, no, no No funciona así ¿Hacemos encuesta en Instagram? No, no, no Eso no es para encuesta Eso no es para encuesta Porque hay que usar Tampoco tener Ah, sos bastante arriesgado Porque te puede agarrar COVID No, no, bueno, listo No hay que elegir Suficiente El gobierno porteño Define hoy la modalidad Del retorno a clases Las autoridades quieren contar Con los datos sanitarios Del distrito En el último día hábil De la semana Se analiza la posibilidad De un sistema presencial En los niveles inicial Y primario Mientras que en la secundaria Mantendría el esquema bimodal Hoy habrá movilizaciones En Colombia A un mes De que comenzaron Las protestas La convocatoria La realiza El Comité Nacional Del Paro Que mantiene conversaciones Con el gobierno Se espera que sea Una de las movilizaciones Más grandes Desde el comienzo Extienden por un mes La prohibición De despidos En continuidad Con las disposiciones Para preservar El empleo En circunstancias Extraordinarias Durante el encuentro Del Gabinete Económico Encabezado por Alberto Fernández Se resolvió Extender la vigencia De la medida Hasta el 30 de junio Yo creo que toda La primera parte De esta noticia Merita leerla de nuevo ¿Por qué? Porque es complicadísima Extienden por un mes La prohibición De despidos En continuidad Con las disposiciones Para preservar El empleo En circunstancias Extraordinarias Ahí está Bien Ya está Ahí ahí Perfecto Podemos asimilar la data Sí, sí Calzó Sí, lo Ok Cagada Que te prohíban Despedir gente ¿Por qué? ¿Te gusta? No, pero viste A veces A veces Tiene ese gustito Hay gente a la que le encanta Yo conocí gente ¿En serio? Sí, sí ¿Cómo gusta? Esto ya lo hablamos Pero hay una estrategia muy linda Que usaron en varios ex laburos míos Que es contratar un gerente Para que eche a todos Y después echar a ese gerente Genial Entonces el tipo se come toda la mala onda Todo Que termina pelado Estresado Con dos ojeras así Ni te mira a los ojos Con vergüenza Y después le dicen Che, bueno, gracias Estuviste muy bien Y ese gerente Que es contratado para eso Sí En general se siente orgulloso de eso Eso es lo loco Es como No, sin nombres Se siente orgulloso Porque después, por ejemplo Tengo muchas ganas de decir nombres Sí, tengo muchas ganas de decir nombres Hay gente que Por ejemplo Viste, vuelve a la casa O no sé qué O charla así de café Y dice No, boludo Hoy tuve que despedir a Como un héroe Un héroe ¿Entendés? Como si fuese heroica esa tarea Hoy tuve que despedir durísimo No sé qué Como mi laburo es importante Yo soy de las personas Que echa gente O sea, no vales nada Pasura, forro Hijo de puta Hijo de puta Está a punto de Marcar Sácanos de acá, Tami Porque ventilamos nombres En cualquier momento Hablo No, la Argentina No La Argentina votó En la ONU A favor de investigar Posibles abusos A los derechos humanos Por parte de Israel En una reunión Del Consejo de Derechos Humanos De la ONU El representante Federico Villegas Votó a favor De iniciar una investigación Sobre posibles abusos De los derechos humanos En Israel Y territorios palestinos La resolución fue aprobada Por 24 de los 47 miembros ¿24 de los 47 miembros? ¿Qué porcentaje es? Es un porcentaje Más del 50 Facundo Campasso Facu Campasso Nuestro orgullo nacional Aguante boca Y Facu Campasso La rompió En la victoria De Denver Nuggets Ante Portland Por los play-offs De la NBA Qué chabón capo Los Portland Letchers Están jugando peor Realmente están jugando Bastante peor Ese efecto es un montonazo Manu Los Es un montonazo Los Nuggets Son buenos ¿Sí? ¿Sí? Pero en unidades de 10 No, bueno El base cordobés Sumó 11 puntos 8 rebrotes ¿Vos te acordás que ayer me hiciste? Sí, pero me pegó ese humor Y ahora no me lo puedo sacar de adentro Lo tengo dentro del alma El base cordobés Sumó 11 puntos 8 rebotes 8 asistencias Y 2 robos Para que Denver Se ponga 2 a 1 Arriba En la serie Qué chabón Debe ser muy molesto Jugar contra Facu ¿Por qué a veces tienen como Es muy molesto Corre un montón Corre mucho ¿Por qué a veces tienen manguitas? ¿Eh? No sabe jugar a ese nivel ¿Qué sabe? No, bueno Pero me imagino Déjame apreciar Además Me imagino que por más que queramos creer Que es un crack Y es un crack para nosotros Para nuestro básquet Dentro de toda esa liga De jugadores No debe ser tan destacado No, pero es muy molesto Mirá como le rompo el corazón A Maxi en pedazos No, sí, boludo Es un crack Todo bien, Maxi Pero es un blanco Más en la NBA Sabemos bien Que está rodeado De negros atléticos Que la rompen toda ¿O no? Mirá, seguro que ahí la roba Hizo 12 puntos Que estamos contando en la noticia Y otro que hizo 26 En el mismo partido Estoy seguro ¿O no? Sí, me dice, ¿ves? 36 hizo uno Joder, joder Hizo tres Tres campazos Hizo un jugador Facu Y no lo contamos Ehm Hizo a mi Mi mejor seguidor en Instagram Bueno, pero el básquet es así ¿Viste? El básquet es así O como gusta decirle a mí El balón a la canasta Es verdad Boring Boring Perdón, Tony Bueno Un hombre amenazó A una periodista local Y tiró una insólita denuncia Contra la vacuna Sputnik V Que lo convirtió en viral La acusó de generar magnetismo ¿Eh? Magnetismo Esto sí Esto se hizo viral A ver A ver A mi vieja no tenía información De lo que contiene Ya Tiene un montón Tiene un montón de cosas Le puso un imán Y se le quedó peón En el brazo Hijo de puta ¿Qué? ¿Nadie se da cuenta de eso? Tiene la vacuna Sputnik A mi vieja Y tiene imán Tiene imán No se le da cuenta de eso No se le da cuenta de eso No, es insólito. Es insólito. Y dice que le tiró un imán y le quedó. Me quiero imaginar la secuencia. Muy enojado. Bueno, estamos en un esfuerzo de producción que en realidad no fue tan difícil conseguir porque es una persona que es fácil de conseguir, pero bueno, no salió ningún medio de comunicación. Nos vamos a comunicar directamente con este Rosarino. Le vamos a preguntar, por favor, hazle, escribime el nombre. Le vamos a preguntar a ver qué es lo que pasó, qué siente con respecto a esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Lucas Friedman, lo llamo de Radio Vorterix. Está al aire en el 502 de Flow en YouTube. Ya está directamente saliendo. Le quería hacer una consulta rapidísima. Gracias por salir al aire. Yo te quiero decir algo yo a vos. No es insólito. No es insólito. ¿Cómo no es insólito? No es insólito, porque vos ya al presentarme me decís, es insólito. No, no, sí, claro. ¿De qué parte es insólita? Si yo le doy la vacuna a mi vieja y se le pega un imán en el brazo, ¿qué es insólito? No, es insólito que se le pegue un imán en el brazo por una vacuna. O sea, la vacuna no tendría por qué imantar una vacuna. Pero justo en el brazo de la vacuna. Nunca se le había pegado un imán en el brazo en la vida. Pero no puede ser, claro, pero no puede ser otra cosa que tenga en el brazo o algo así. ¿Qué puede tener en el brazo una persona que se le pega un imán? No sé, se vacunaron. ¿Qué tiene? No sé, se vacunaron 11 millones de personas y a nadie se le pegó nada en el brazo. Capaz que nadie lo probó. Capaz que nadie lo probó. ¿Ustedes estaban probando algo con imanes? ¿Por qué tiene un imán pegado? No, se le pegó porque se le pegó de la heladera. Quiero tratar de entender algo. Discúlpeme, ¿cuál es su nombre? Edgardo. Edgardo, quiero tratar de entender algo. Porque usted hace una denuncia muy fuerte, con una bandera argentina además colgada en el brazo. Porque amo a mi país, porque amo y protejo a mi país. Está bien. Usted hace una denuncia... Teto chorro de mierda. ¿Eh? Teto chorro de mierda. No, espere, espere. Vamos a tratar de concentrarnos... De esta mentira. No, espere. Vamos a tratar de concentrarnos en lo siguiente. Yo le pido, por favor, por favor, que nos concentremos únicamente en el tema de la vacuna. ¿Puede ser? Porque si no abrimos ventanas y todo es una mezcla, todo se mezcla con todo. Bueno, 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 bueno. Edgardo, en concreto, ¿usted está vacunado? Sí. Bueno, ¿y a usted se le pegaron...? Perdón. ¿Por qué se vacunó si no confía en la vacuna? Porque fui con mi madre y porque yo tengo una enfermedad persistente y ante la duda es más seguro dármela. ¿Qué sé yo? Después uno cae que le están generando la mentira. Estos hijos de puta. A usted ahí lo está... Te lo repito, estos hijos de puta. No, 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 no. Edgardo, le pido que se calme, por favor. Quiero tratar de entender. ¿Usted se puso la vacuna y a usted también se le pegan cosas en el brazo? No. Bueno. A mí no. ¿Y entonces...? A mi vieja. A mi vieja. A ver si te explico, pibe. Fuimos por la peatonal. Sí. Y hay una... Hay casa de... De... De billutería, de esas cosas de... ¿Cómo se llama? Los collares, los aritos, de esas cosas. Sí, sí. Los collares, ¿viste que están puestos como en un cuello? Sí. Están colocados en un maniquí cuello. Sí. Los collares todos apuntaban a mi madre. Pero... Pero... Apuntaban a mi madre. Incluso un collar se soltó y le pegó en un ojo. No, pero bueno, pero... A ver si me entendés. Pero eso no puede ser... Agarramos un plato de metal. Fuimos al parque. Lo tiré como un frisbee para allá. Y el plato dio la vuelta, volvió y se le partió en la jeta a mi vieja. Pero... 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 Pero por qué hacen este tipo de pruebas? ¿Por qué se te ocurrió probar con cosas de metal? No entiendo. Fuimos a un hangar. Acá tenemos un club que se llama San Pedro. Que es un club chico, de barrio. Sí. Que mi viejo era socio. Sí. Mi viejo está fallecido ya. Sí. Se atragantó. ¿Con qué se atragantó? Con una aceituna negra. No, qué tragedia. Eh. Más o menos. Si lo conocían hubiese pensado lo mismo. Y fuimos al club este. Sí. Y la estructura del hangar. El hangar del club. Que es un hangar como el hangar Vorterix. Ah, está al tanto del hangar, Edgardo. La estructura es toda de metal. La estructura es toda de metal. Sí. La alzo a mi mamá, que es algo que hacemos siempre. Nosotros alzábamos a tirarla para arriba, a jugar. ¿Viste? Y ya se está. Y se me pegó en el techo, mi vieja. No, no, Edgardo. Pero, 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 pero espere. Todo esto después de la dosis. El único que era un bombero para sacarla. Tirábamos, le tirábamos de las patas. Y no le podíamos despegar el brazo de la viga. A ver si me entendés. Edgardo, yo lo entiendo. ¿Eh? Está imantada. Pero, pero quedó. ¿Cómo la...? Está imantada. Pero no puede ser otra cosa, Edgardo. Le pregunto porque es muy curioso. Que haya quedado pegada al techo de un hangar. ¿Cómo la sacaron después? Pues... Tirando muy fuerte. Tirando muy fuerte. ¿Y por qué ustedes juegan con su mamá a...? No, no jug... Perdóname. Nosotros no jugamos con mi mamá. No jugamos, pero al ver la habilidad que tiene ahora... Sí. Empezamos a ver qué, qué... Qué tipo de... Qué tan imantada está. ¿Y cuán... Y cuán... Y cuán... Perdón, perdón, Edgardo. Yo le pido disculpas. No le quiero faltar respeto. ¿Y cuán imantada está? Bastante. Por ejemplo, ¿qué te dices? Mirá, yo le puse en la suela del zapato derecho... Sí. Le atornicé una plaquita de metal. Y mi vieja no se puede despegar el pie del brazo ahora. Toda doblada. Toda doblada, mi vieja. Pero, Edgardo, ¿por qué sigue la ciudad? Entonces, rueda por el piso. Y vive a la cocina o algo porque tiene la pata del pie derecho agarrada al brazo izquierdo. Ay, no, Edgardo. Pero, Edgardo, ¿por qué...? Como un show roto quedó. ¿Quedó? ¿Cómo qué? Como un show roto. Show roto. Perdón. Parece el chino del Cirrus Soleil. Sí. Edgardo, perdón. Quiero continuar con la nota. Sí. ¿Por qué? No podemos comer en casa. No. Mi mamá hacía los almuerzos los fines... Los domingos siempre hacía pastas, mi mamá. Sí. Hacía pastas caseras. Sí, sí, qué rico. Ravioles, ravioles. Fideos al fierrito. Gnocchis. Qué rico, gnocchis, sí. Hacía gnocchis. Sí, gnocchis. Y ahora no podemos comer porque todos los cubiertos, ¡plá! Se le pegan de brazo. No, pero, Edgardo, ¿no cree usted...? Yo ya me caliento con ella, ¿viste? Le dijo, dejá de joder, mamá, con él. No es ella. Pero no es la culpa. No es la culpa de ella. ¡Son magnetos! ¡Claro! ¡Son magnetos! Edgardo, yo le sugiero, le sugiero desde acá, que deje de hacer pruebas. O sea, que no le ponga placas en los pies, que ya no la lleve a un hangar. Ayer pasamos por una casa de cuchillos. No, claro, no. Es un peligro, es un peligro. Y empezaron a temblar. De pronto mi mamá estaba acostumbrado. Toda tajeada. Gracias, Edgardo. Y de pronto... Esto es... Queridos Humanos. De 10 a 13. Solo por Vorterix. Kicking lyrics right through your brain. When you hear this saying, you'll be right as rain. All right. If you, if you, wanna know, what you know, the real deal about the three, we're gonna take it with triple trouble, y'all. We're gonna beat you up to speed. Check it out. Cause I'm a specializer, prime reviser, ain't selling out to advertisers. What you get is what you see, and you gonna see me in the advertising. See, I like to party, not sing Bacardi. Cause I'm not looking to throw up for nobody. Snow from a field, hoping it wouldn't feel. This is like having a delicious meal. And we're moving the crowd, well, that's a must. I got some words that apply to us. And that smells for rising, tantalizing. Captivate of global spices. If you wanna know, what you know, the real deal about the three, we'll let them tell you with a triple trouble, y'all. We get to bring you up to speed. Check it out. Here's one for the bleachers and the upper tier. Sports of town, old temperate, cheer. And you wanna drink on Mr. Belvedere. Spun this rap game like I drink a deer. I got six on the one, seven and eleven. Snares on the five and thirteen. Slime full time and nasty giving. Well, I wanna disco zine. Take a drink and slow down with the army, got to stop stinging. Source of the problems at the origin. You got lyrics that ain't got me cringing. You're like a fish, right? Put your damn wind in. If you, if you wanna know, what you know, the real deal about the three, Well, let's tell you what, triple trouble, y'all. We're gonna bring you up to speed. So check it out. You guys want to insult, y'all? Well, guess what? You guys, I'm gonna whip you guys into some shape. Bam! Super nature, go dance. Surround on the microphone. I am at rock, a.k.a. Sharp, cheddar. My rhymes are better. What the hell in a toy is that? Did I hear you say my rhymes is wacko? Beautiful, you can't touch me. If you pick a road, well, you might just bleed. We're originators, you can't fame. Either friends or pass the flames. No files to run out the flames. No beats to drive you insane. No moves to make you mad crane. No skills to make the bombs ingrained. No beats to leave you in flames. No style that you can't defend. You see a wolf, a light job at the hook. The style so new y'all be like, what? Trip party out like a pool before. With a skill at will that I know you want. On the hot day, winter I stopped day. TVS are like Wally Coyote. Pop contract day, maybe nothing. She's a really good one of the baby in a bucket. We're memorizing, condolizing. Observations and devastation. If you, if you, want to know, want to know. The real deal about the three. We're going to take it with triple trouble, y'all. We're going to bring you up to speed. Check it out. We'll be right back. We'll be right back. Buen día queridos humanos Este mensaje para Tami Lo del auto Si estás decidida A dejar de comprarte ropa A dejar de salir a comer al restaurante Comprate el auto Vas a comer sanguchito Pero los vas a comer Un día en la laguna de Chascomús Otro en Monte Vas a comer en la laguna de Junín Se te agranda el mundo Se te achica la billetera Si no, si vas a seguir haciendo lo mismo Seguís como estás que está bárbaro Besos a todos ¿Me guardás este número? Y le ponemos el gurú de nombre Porque este tipo de personas es la gente muy simple Pero que tiene una sabiduría que ya está más allá O sea que es tipo un maestro espiritual Y es verdad, en palabras muy simples Te dice algo que es muy cierto Se te agranda el mundo Se te achica la billetera Y es verdad que el auto El auto te agranda el mundo De una manera muy linda Es verdad A mí me gusta viajar Y si puedo alquilar auto O si puedo viajar en mi auto Por ejemplo ir a Uruguay me encantó ¿Por qué? Porque vas por la ruta ¿No? Comiendo sanguchito Y ves Laguna Verde En un cartel Laguna Verde me compro Acá paro ¿Entendés? Y doblás y parás en Laguna Verde toda la tarde Me sorprende lo muy entusiastas que son de las lagunas Porque el logro de los cinco Es que es lo que hablamos Bueno Es lo que hablamos medio de pasear Claro Esto es un paseo extendido Es un upgrade del paseo Me encanta pasear Me encanta que me lleven a pasear Claro Mi problema de manejar el auto Es que lo tengo que manejar yo Esa parte ya está Pero es verdad Es hermoso lo que dice el oyente De agarrar el auto e irte Eso es lindo Y hay muchos lugares Lugares cerca A una hora y media de Capital Que están increíbles Y que te desconectan Sí, es verdad Bueno, yo quiero que me lleven Si alguien me quiere andar llevando Gratis Si En un auto limpio Vamos Algo que me gustaría aclarar Por un mensaje que me manda un oyente Que me parece súper piola Referido a lo que yo había comentado de Bolivia Sí Que es verdad Que había mucho analfabetismo Yo fui hace un montón de tiempo Y me mandó un artículo que dice Bolivia redujo su tasa de analfabetismo De 13% Que es un montonosa A 2,4% en los últimos 12 años ¡Guau! ¡Ego! 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 Claro Esta imagen Que tuve yo cuando viajé Que fue hace un montón Por suerte se revirtió Gracias por la aclaración Para mí era importante Pero seguirá el tipo gritando Claro Eso no lo sé Eso tanto no lo sé Viajé hace mucho Gracias por las aclaraciones Está bueno contarlo Podríamos volver a ir a Bolivia Yo no fui nunca Es hermoso Hablaron maravillas de Bolivia Es hermoso Tengo unas fotos en el salar ¡Uy! Saltando Saltando así Sí Esas y otras Otras más ¡Guau! ¡Qué original! ¿Qué? ¡Qué original una foto en el salar! ¡Uy! No Y la claro Saltando La que está saltando Hay un montón Hay un montón para hacer ahí Todos así agarrados de la mano Con los que viajaste Yo nunca vi la de saltando Esa no la vi No, no se hizo nunca ¿Nunca? No Una Manu cuando nos hace Pará pajarito de mierda ¡Ey! ¿Dónde está? Pará de Bolivia Pajarito de mierda ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo la encendes con hidrógeno? Yo no entiendo de esto Pero ¿Está lloviendo? A mí eso me parece una luz Oh, qué feo que te llueva Justo el día que ibas a encender La torre con hidrógeno ¿Cuándo no? Qué lindo Oh, y el primer mundo Siendo el primer mundo El primer mundo Conociendo el primer mundo Pero pará ¿Cuál? Medio divertido Sí La novedad de esto Exactamente ¿Cuál es? Lo prendieron con hidrógeno Para una campaña De concientización del medio ambiente No sé Capaz que tenemos más hidrógeno No, bueno Por ahí como campaña Está ok Es como un mapping Es un mapping No entendemos Qué está pasando Pero Confirmamos Me imagino una charla Che, ¿Dónde traje un hidrógeno? Matando gente en cinza Bueno, gracias Francia Acá hay alguien explicándolo Ah, es renovable el hidrógeno Es renovable Gracias Alejandro Gracias, Ale, qué bien Bueno, hashtag ¿Qué más pues? ¿Qué más pues? Porque Jay Balvin Y María Becerra Lanzaron un tema llamado ¿Qué más pues? Que ya tiene más de Dos millones de visualizaciones Obviamente, o sea Nada empieza Ya nada empieza En cero visualizaciones Empieza todo en dos millones Le va a interesar tu música también Capaz después no le guste Me buscan Pero en YouTube El disquito tiene 20 mil reproducciones En Spotify No sé, depende del tema No los vamos a poner ni nada Bueno, pero pará Hay uno que tiene más que otros ¿Está el hit? No, siempre pasa lo mismo Que vos Siempre tiene más reproducciones El primero Y después va bajando Ah, mirá Siempre pasa eso ¿Y Balvin cuántos tiene? No sé 15 mil 20 mil Es un montón Sí Yo con 15 mil reproducciones Un tema mío Me vuelvo loco Realmente Lo que pasa es que esta gente Tiene otros Maneja otros números 22 mil 14 mil 15 mil Son otros números Se los llevó al viento Venía Parecía que venía masterizado Para ponerlo directamente En un parlante malo de auto ¿No? Y molestar a todos tus vecinos También Viene con eso Con el bajo Ahí viene Qué bonito Hashtag aborto legal Porque el gobierno Publicó el protocolo Para la interrupción Voluntaria de embarazo Esto lo vimos en las noticias Hace un ratito Totalmente Y estos fueron los hashtags De Twitcher Yo fui y me dijeron Que no es un embarazo Lo mío Que es solamente grasa No, no podés quedar embarazados Bueno Data que uno va aprendiendo A los 30 y pico de años Tampoco es ¿Cómo va esa bomba Que te compraste? Obvio Esa bomba de ¿Qué era? Para leche materna Para sacar leche ¿Cómo va eso? Y no sirve para nada Ya la puse en venta ¿Lo pudiste devolver? La puse en venta ayer Pero tenía unos ¿Qué asos? Un asco ¿Qué pusiste? Unos pelitos ¿Usadas? ¿Publicaste como usadas? Sí, la publiqué como usadas ¿Qué? No se vende Porque está usada Dale Si no se la ve ¿Aclaraste que era tuya? No Porque eso no sabemos Si sube el precio O lo baja No sé No, no, no No aclaré ¿Lo aclaró? Pone usada por Homero Petinato Pero oyentes Varones Hombres No compren la bomba Para Para La lactancia Vamos a hablar Del No hace nada Pronóstico del fin de semana Para ver cómo Qué días nos van a tocar A ver Hoy nos espera un cielo Con algunas nubes Con una temperatura máxima De 21 Y una humedad Del 60% 60% Tendríamos un fin de semana Hermoso Pero fresquito Te puedo pedir Que lo que La parte ideal para Lo diga a mí Sí Tendríamos un fin de semana Hermoso Pero fresquito El sábado nos esperaría Un cielo soleado Con una temperatura Que alcanzaría los 13 grados Y una humedad Del 52% Ideal para buzo Para salir al balcón A leer un libro Al solcito Y después ver la final De la Champions Ahí va Cualquiera Yo pensé que ibas a decir Un ideal tuyo No el que estaba ahí escrito Ah, ok Es lo que hace ella Con humedad 50% ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Que no se va a jugar a jueguitos No se va a jugar a jueguitos Ah, y la cagante Le enganché A la mañana un poquito a jueguitos A la mañana una vueltita Por Girule Café y jueguitos, ¿no? Tecito Tecito, papá Una vueltita por Girule Una vueltita por Girule Y el mundo de Zelda Una buena vueltita Porque ella no juega a las peleas No, me da una vueltita Ella da vueltas por ahí No le ganó A ningún boss Del juego todavía Porque no encaró Ninguna responsabilidad Solo da vueltas En realidad yo ya gané Pero los boss no lo saben Están todos ahí juntos Indicados Como, ¿por qué no juega con nosotros? ¿Por qué nunca viene a pelear El personaje principal? Porque no quiere pelear No, soy idiota Quiere pasear Continúa, por favor Tami, no te envidio El domingo tendríamos también Un cielo totalmente despejado Con una máxima de 15 grados Y una humedad del 55% Vamos a viajar A Londres Guau Oh, paja Caro ¿Fuiste? Caro ¿Quién no va a ir? Dos veces fui ¿Fuiste? No me gustó ¿Fuiste? Sí ¿Dos veces fuiste, dijiste? Sí, dos veces seguidas 2013 y 2014 ¿Y para qué fuiste si no te gustó? Porque en 2013 fui a conocer Y en 2014 fui a ver a los Rolling Stones Y bueno, me parecía que ameritaba Ir a ver a los Rolling en Hyde Park Pero, Caro Yo después les voy a contar fuera del aire Una... Lo que atesoraba cada birra Una anécdota ¿Sí? ¿De Londres? Fumé del de Kate Richards Opa, qué bueno En Londres, Inglaterra Tenemos un cielo parcialmente nublado Como siempre En Inglaterra Aunque no conozca Con una temperatura de 16 grados Y una humedad del 65% ¿Y dónde estaba aquí Richard entonces? Para musical... No, esto que estoy contando fue... La no anécdota Fue en Perú Esto que estoy contando fue en Perú ¿Por qué no? Es relativo Por eso dije que les iba a contar fuera del aire Es un mochilero viejo Me encanta Para musicalizar estas imágenes La idea es poner música no británica Sino algo que nada tenga que ver con esto Elegí una bellísima canción De Ella es tan cargosa Que se llama Autorretrato La frase, el párrafo, el poema, el verso Que resaltas con marcador Tus altereos Tus escondites Tus sueños y tu profesión Tu biblioteca, tu mirada, tu iPod El pasto del jardín y tu placar Tus armonías Tus melodías Y los acordes que jamás vas a pulsar Hablan de vos Son tu autorretrato La huella de tu pulgar Hablan de vos Las cosas que metes en tu cartera Y las carteras que no usas El modo en que llevas El cigarrillo Pero también la cantidad Que te fumas Hablan de vos Son tu autorretrato La huella De tu pulgar No te escapas No te escapas Del autorretrato Que haces Solo al andar El diario de vos Y tu respiración Y por supuesto El tono de tu voz Tu verborraquear Y tu silencio Es fácil de entender Somos La borrachera Y la del fin de semana Y la del miércoles también Tu billetera Tus cicatrices Tu Dios Tus cábalas Tu fe Y tu mala fe Hablan de vos Son tu autorretrato La huella De tu pulgar No te escapas Del autorretrato Que haces Solo al andar El diario de vos Esto es Ella está encargosa Con una bellísima canción Llamada Autorretrato Mientras viajamos Visualmente a Londres Ciudad carísima Dice Homero Arroba Queridos Humanos Es nuestro Instagram Si nos quieren seguir Nos pueden buscar En Youtube Buscan Queridos Humanos Y les va a aparecer El canal oficial Ahí nos siguen Y ven todos los videitos Lindos que subimos En un ratito Porque hoy es viernes Vamos a jugar al Es viernes La San Concha de Dios 4966-8900 4966-8900 Ese es el teléfono Para comunicarse Y participar de este juego Absolutamente demencial Salido de la cabeza De Homero Petinato No, compró en Alemania Ah, cierto, perdón Hoy El árbol genealógico De Dani Jiménez Con un artista De la San Concha de Dios Llamado David Bowie También Hoy Nueva edición de Balones, goles Con Maxi Pensic Y un deporte Que seguramente Nos sorprenderá Por su estupidez Hoy Estrenamos un capítulo De Fuego contra Fuego Y más Fuego Hoy Viajamos en taxi Hoy Nos subimos a una nave espacial Hoy Alimentamos a un rinoceronte En vivo En este programa Que hemos denominado En llamar ¿Buena? Queridos Televisión registrada Ah, no Queridos Queridos